¿Qué les importa si fumo mota y bailo bota? Así es mi vida, así es mi vida loca ¿Qué les importa si fumo mota y bailo bota? Hay guacamayas que critican de mi vida Cuiden de la suya, yo vivo mi vida loca Consumo veneno, la bailo también La quemo tantas noches de desvelu Escribiendo igual cuaderno con los camaradas Risas, sonrisas y carcajadas, lojeras y paniqueadas Diga lo que quiera que somos bien callejeros Y tampoco se le olvide que también somos bien pinches riverlocos Pero por lo pronto yo los seguiré ignorando A todos los envidiosos que Dios los bendiga Porque trato de no ser tan rencoroso y menos envidioso Yo soy chido con el chido pa'l que quiera salir de este pos Si no quedarse hay varado enterrado en el lodo Enterrado en el lodo ¿Qué les importa si le fumo mota y le bailo a la gota? ¿Qué les importa que vivan su vida que yo me cargo de la mía? Todos tenemos defectos, nadie en el mundo es perfecto Que arroje la primer piedra y que esté libre de pecado Quieren juzgar mis acciones y las suyas no han mirado Mucha gente me critica por la valencia que cargo No se vayan con la pinta sin antes haber tratado A este loco del barrio que le va a afectar a usted Lo que yo haga con mi vida no me vengan a joder Su maldita hipocresía ya me hizo perder la fe En las buenas y en las malas firme como D.P.T. Su mala vibra y envidia hasta de lejos se ve Yo líbrame de esos falsos que me quieren ver caer Que me quieren ver caer Yo líbrame de esos falsos que me quieren ver caer Que me quieren ver caer Así es mi vida Así es mi vida loca ¿Qué les importa? ¿Qué chingados les importa? Si fumo mota Si le fumo a la mota Y bailo mota Así es mi vida Así es mi vida loca ¿Qué les importa? Que chingados les importa Si fumo mota Si le fumo a la mota Que bailo mota Y le bailo a la gota Gota Chupón X3 Riverside Chupón X3